La información, habló Guillermo Francos, atención, el jefe de gabinete, reiteramos, a esta hora es todo incertidumbre en el gobierno, y si no me creen, escuchen a Guillermo Francos. Hay senadores inclusive que han llamado a no dar quórum, por ejemplo. ¿En serio? No, no sabía eso. La granja de la ciudadano. ¿Que han llamado a qué? A no dar quórum. ¿Pero por dónde han llamado? La verdad que es una novedad eso para mí. Están convocando a no dar quórum, piden no dar quórum, no presentarse. Pero eso no sé dónde salió, no los he escuchado de ellos. Bueno, ahí estaba Guillermo Francos enterándose en vivo y en directo por los medios de comunicación. Por lo general uno se entera antes, ¿no? Che, va a salir un video, se rompieron todos los puentes con estos senadores y demás. Digo, porque el gobierno pensaba que estos dos votos de los santacruceños estaban atados, estaba ya llave cerrada y se había entrado la llave. ¿Y Rolandi estaba en el Senado? ¿Cómo? ¿Qué pasó en el medio? Que los senadores hacen el video y dicen, che, no prometieron con lo que iban a cambiar, quieren volver al proyecto inicial. ¿Y cómo Rolandi, que estaba en el Senado negociando, que es el dos en estas negociaciones de Guillermo Franco, no le avisa al ministro del Interior, che, se rompieron los vínculos? ¿Qué pasó en el medio? Porque no estamos hablando de senadores peronistas con los que no hay diálogo, son dos dialoguistas que estaban negociando y que firmaron en disidencia el dictamen, que uno de ellos firmó en disidencia el dictamen. Por eso digo, me parece que lo que ocurrió acá fue, por lo menos un elemento a tener en cuenta, la designación de Lucila Krexel, que dijo, hubo ofrecimiento y hubo aceptación para el cargo unos días antes nomás. Qué casualidad del tratamiento de la ley base. Pero Rosario, vamos a empezar a repasar cuáles son los escenarios posibles para la sesión de mañana, ¿sí? A ver. Bien, acá estamos, obviamente.